En este vídeo vamos a deducir el jacobiano de velocidad lineal de un robot. Para ello he representado aquí un robot simbólico, un conjunto de articulaciones y eslabones hasta llegar al eslabón iésimo con un sistema de referencia i-1 sobre el cual gira y se traslada la articulación iésima y al final tenemos el sistema de referencia del efector terminal de la pinza. He puesto el sistema de referencia base y vamos en concreto a estudiar el jacobiano de velocidad lineal que nos permite obtener la velocidad lineal de la pinza, conocidas las velocidades de las coordenadas generalizadas o variables de articulación. Recordar que este jacobiano de velocidad lineal es parte del jacobiano total del robot, la parte superior, y luego en vídeos más adelante estudiaremos la parte inferior del jacobiano que es el jacobiano de velocidad angular. Bien decir que este jacobiano va a tener una dimensión de 6 por n, la parte superior va a tener una dimensión de 3 por n. Ya que si esto es un vector columna de 6 variables de velocidades de articulación, n por 1, y esto es un vector, la velocidad lineal es un vector lineal, un vector que tiene 3 componentes, por lo tanto, la dimensión de ese jacobiano, como he dicho, debe ser una dimensión de 3 por n. Vamos a deducir esa jacobiano de velocidad lineal por métodos analíticos, es decir, vamos a suponer que conocemos el vector que nos describe la posición absoluta de la pinza. La posición absoluta de la pinza, R sub n, expresado a sus componentes en la base 0. Ese vector es conocido y es un vector que depende de las variables de articulación. Y repito, es un vector que, dado que es absoluto, va desde el origen de la referencia absoluta 0 hasta el origen de la referencia del efector terminal n. Y como he dicho, depende de todas las articulaciones desde la 1 hasta la articulación n. Bien, pues, como depende de todas esas variables, lo que voy a hacer es derivar, derivo, derivo dicho vector con el objetivo de calcular la velocidad lineal de la pinza. Por lo tanto, derivando ese vector, la velocidad lineal de la pinza me quedará. Vamos a derivada del vector de posición. La función va a ser, dado que es un vector donde todas las articulaciones desde la 1 hasta la n son funciones que dependen del tiempo, lo que tendré que hacer es derivar las tres componentes de este vector, derivar en el tiempo las tres componentes de ese vector. Vector, llamémosle rx, vamos a llamar a las componentes de ese vector, dx, dy y dz. Tendremos que derivar parcialmente, y dado que esas tres componentes dependen de todas las variables de articulación, lo que tendremos que hacer es derivar respecto a la primera articulación q sub 1, ese vector, sus tres componentes, y dado que dependen de todas las articulaciones, aplicando la regla de cadena por la derivada de la primera articulación q sub 1 punto, más la derivada de dicho vector con respecto a la segunda articulación q sub 2 de ese vector de posición absoluto, por la derivada de q sub 2 punto, más puntos suspensivos, la derivada parcial respecto a la articulación última, bueno, vamos a poner una articulación intermedia, q sub i, de ese vector de posición absoluto, por su derivada de la articulación q sub 1 punto, más, vamos a llegar ahora hasta la última articulación, en la cual derivamos con respecto a esa articulación última, q sub n, el vector de posición absoluto, y aplicando la regla de cadena por q sub n punto. Si ponemos esta expresión en forma de sumatorio, me quedará sumatorio desde igual a 1 hasta n, desde la primera hasta la última articulación, de la derivada parcial con respecto a la articulación q sub i, del vector de posición absoluto multiplicado por la derivada de q sub i, o q sub i punto. Y lo que voy a hacer ahora es poner ese vector, o esta suma, como producto de dos vectores, un vector fila y un vector columna. En el vector columna lo que voy a tener son las derivadas de dichas variables de articulación, q sub 1 punto, q sub 2 punto, hasta llegar hasta la última, q sub n punto, y en el vector fila lo que voy a tener son las derivadas parciales, la derivada parcial de la primera articulación, respecto a la primera articulación del vector de posición, hasta llegar, va a poner la componente yísima, derivada parcial respecto a la articulación yísima, de ese vector de posición, y hasta llegar a la última, derivada parcial respecto a la última articulación, q sub n de ese vector de posición. Si comparamos esta expresión con la expresión que me deduce el jacobiano, observo que esto es justamente la expresión que determina el jacobiano de velocidad lineal. La expresión de este jacobiano que determina la velocidad lineal, vemos que tiene una dimensión, esa matriz, de 3 pon n, como he dicho anteriormente. Y lo que es más importante, vamos a ver el significado físico, por ejemplo, de cada una de las columnas. Si nos fijamos en cada una de las columnas, la primera columna me está describiendo la contribución que tiene la primera articulación, q sub n, en este caso la velocidad lineal de la primera articulación, o velocidad angular que tiene esa articulación, a la velocidad lineal de la pinza. Lo mismo con la 2, con la 3. Si llegamos a la columna iésima, lo que hace es describir la contribución, va a poner entre paréntesis, en dirección, no en magnitud. Contribución en la dirección que tiene la articulación u sub i punto en la velocidad lineal de la pinza. v sub n expresada en la base cero. Y destacar que la contribución es estrictamente en dirección, ya que quien da la magnitud es la propia magnitud de la velocidad de la articulación, medida en radianes por segundo si es rotacional o medida en metros por segundo si es traslacional. Por lo tanto, para calcular para calcular el jacobiano, lo único que tenemos que hacer es, partiendo partiendo del vector de posición absoluto de la pinza, derivar dicho vector respecto a cada una de las articulaciones. respecto a las articulaciones y cada una de esas columnas va a representar la contribución, repito, a la dirección que tiene esa articulación, q sub i punto, a la velocidad lineal. Destacar que este jacobiano se domina jacobiano 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 de velocidad lineal obtenido de esta forma jacobiano analítico. y se dice que es analítico dado que procede de una representación mínima de la posición de la pinza. en este caso una representación mínima de un vector de posición viene dada por tres componentes. sean de x, de y, de z, en este caso en coordenadas cartesianas o bien puede darse en otro tipo de sistemas de coordenadas. Pues esta forma de obtener el jacobiano de velocidad lineal se determina o se denomina jacobiano analítico de velocidad lineal del robot. En el vídeo siguiente vamos a deducir este mismo jacobiano a partir de expresiones que se puedan obtener del problema cinemático directo. Pero eso lo veremos más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.